Bienvenidos a todos los seguidores de la revista turca. Antes de comenzar con las noticias de hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. En un giro inesperado de los acontecimientos, la querida actriz Andercel ha dejado a todos boquiabiertos con sus recientes declaraciones. En una entrevista exclusiva, la estrella turca reveló «Volvemos a empezar». Estas palabras han desatado una oleada de especulaciones y emoción entre sus fanáticos de todo el mundo. Según los informes, Andercel se refería a un nuevo y emocionante proyecto en el que estará involucrada. Aunque los detalles siguen siendo un misterio, la actriz ha dejado entrever que se trata de algo grande que marca un nuevo comienzo en su carrera. Recordemos que Andercel ha cautivado a millones de espectadores con su talento interpretativo en exitosas series turcas. Su carisma y belleza la han convertido en una de las actrices más populares y queridas del momento. Desde su debut en la pequeña pantalla, ha demostrado una versatilidad impresionante encarnando personajes complejos y profundos que han cautivado al público. Pero, ¿de qué se tratará este nuevo proyecto? ¿Será una nueva serie que la catapultará a nuevas alturas? ¿O quizás se adentrará en el mundo del cine? Las especulaciones no dejan de crecer, y los fans están ansiosos por descubrir los detalles. Algunos rumores apuntan a que podría ser un proyecto internacional que la llevaría a trabajar con grandes nombres de la industria. Esta sería una oportunidad sin precedentes para Andercel, quien ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de expandir sus horizontes y llevar su talento a un escenario global. La idea de ver a Ande compartiendo pantalla con estrellas de renombre internacional es, sin duda, emocionante. Imagínense la química y el dinamismo que podría surgir de semejante colaboración. Sería un paso gigantesco en su carrera y una oportunidad para que el mundo conozca aún más su excepcional talento. Otros sugieren que podría ser una serie con un giro inesperado que desafiaría los límites de su talento actoral. Andercel ha demostrado en el pasado su capacidad para sumergirse en roles complejos y desafiantes, por lo que un proyecto así sería una oportunidad para mostrar su versatilidad y su compromiso con su oficio. Quizás se trate de un drama profundo y conmovedor, o tal vez una comedia inteligente que explore nuevos territorios. Cualquiera que sea el caso, los fans están seguros de que Andercel sabrá brillar como siempre lo ha hecho. Otra posibilidad que ha surgido es que el nuevo proyecto sea una serie de época ambientada en un contexto histórico fascinante. Imaginen a Andercel luciendo elegantes vestidos y recreando la vida en tiempos pasados. Sin duda, sería un espectáculo visual cautivador y una oportunidad para que la actriz explore nuevas facetas de su talento. Sea lo que sea, una cosa es segura, Andercel está lista para deslumbrarnos una vez más. Su determinación y compromiso con su oficio son admirables, y sus seguidores están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta nueva etapa de su carrera. Mientras tanto, los fanáticos tendrán que armarse de paciencia y esperar a que se revelen más detalles. Pero una cosa es segura, cuando Andercel dice «volvemos a empezar», el mundo del entretenimiento turco se prepara para una nueva y emocionante aventura. En redes sociales, los fans no han dejado de especular sobre el nuevo proyecto de Andercel. Algunos han compartido teorías creativas y emocionantes, mientras que otros simplemente esperan con ansias cualquier pista que pueda surgir. Independientemente de lo que se avecine, una cosa es clara, Andercel tiene un talento innegable y una capacidad para cautivar al público que la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Sus fans la seguirán fielmente en esta nueva etapa, listos para disfrutar de su actuación una vez más. Gracias por ver este vídeo. No olviden dejar sus comentarios y reacciones sobre esta noticia bomba. ¿Qué teorías tienen sobre el nuevo proyecto de Andercel? ¿Creen que será una serie, una película o algo completamente diferente? ¿Qué tipo de papel les gustaría verla interpretar? Estamos ansiosos por leer sus especulaciones. Recuerden mantenerse al tanto de nuestro canal, Revista Turca, para obtener las últimas actualizaciones y noticias sobre este emocionante desarrollo en la carrera de Andercel. No se pierdan ni un solo detalle.